Hola, kinéfilos, soy Manu Carbajo y hoy vamos a hablar de Ready Player One y de algunas de las principales referencias que aparecen en la película. La verdad es que para hablar de todos los guiños que tiene esta película hay que verla unas cuantas veces, así que yo solamente os voy a hablar de los que he descubierto. Steven Spielberg se ha currado una película que es puro cine de los 80, y no solamente por su estructura y sus personajes, sino también por la cantidad de guiños y referencias que tiene hacia la cultura pop, empezando por el séptimo arte. Ready Player One bebe muchísimo de películas como Tron o Matrix, que son historias que tienen el concepto de los dos mundos, el real y el virtual, como columna base. Pero si vamos a referencias más concretas hay un momento que es espectacular y es un homenaje total y absoluto al cine de Kubrick. No os voy a decir qué momento en concreto para no haceros spoilers, pero de verdad que es uno de mis momentos favoritos de toda la película, porque además a mí Kubrick me gusta mucho, entonces sacó el fan que tengo dentro. En la promo además también hemos podido ver a ese bonachón enorme llamado El Gigante de Hierro, que obviamente tiene su importancia y su momentazo en la película. Y también os digo que en alguna que otra escena se habla de Star Wars. Siguiendo la estela cinéfila pero centrándonos en el mundo de los monstruos encontramos unos cuantos. El más destacado es sin duda ese maravilloso King Kong que aparece en la prueba de la carrera. Un King Kong que aparece además subida al Empire State Building y es claramente un homenaje a la película clásica. En esa misma secuencia nos aparece ese maravilloso T-Rex que viene de Jurassic Park y es que cómo no iba a aparecer un dinosaurio en esta película. Pues ahí lo tenemos, el dinosaurio más mortífero Jurassic Park tiene su momento en Ready Player One. Spielberg tampoco se ha olvidado del mundo Slaser, una corriente que desde luego fue muy muy importante en los años 80. Y vais a poder ver por ahí a un Freddy Krueger, a un Jason Borges, incluso a un Chucky, es decir, el muñeco diabólico. De verdad a los que os guste el cine de terror creo que vais a disfrutar muchísimo con la cantidad de guiños que tiene esta película. Mencionaba ahora mismo la secuencia de la carrera y es una secuencia en la que hay muchísimos coches y desde luego para reconocerlos todos creo que hay que verse la película varias veces. Yo he conseguido reconocer el Batmóvil, la furgoneta del Equipoa, el 4x4 de Monster Truck, el coche de Mad Maxi y por supuesto el DeLorean que es el coche que conduce el protagonista. Pero ojo, que no todos son referencias visuales. Y es que la música juega un papel muy importante en la película con temazos de Van Halen, los Bee Gees o Duran Duran, entre muchos muchos otros obviamente. Incluso también meten alguna que otra banda sonora que seguro que os suena. Todo esto además se mezcla con la banda sonora original de la película que es la responsabilidad de Alan Silvestri, quien por cierto también es responsable de la música de otro icono de los años 80 llamado Regreso al Futuro. Los videojuegos y el mundo gamer es otra pieza fundamental del universo de Ready Player One y por supuesto la cantidad de referencias que hay hacia este mundo son muchísimas. Desde los orígenes del Atari pasando por clásicos como Street Fighter o la propia Lara Croft y llegando a juegos más actuales como Halo, Mass Effect o el mismísimo Minecraft. Además es que a medida que va avanzando la película el mundo de los juegos es cada vez más y más importante. Y de verdad de todas las categorías yo creo que de esta es de la que más referencias hay. El mundo del cómic también es un elemento fundamental de la cultura pop y aquí obviamente no podía faltar. Eso sí, yo solamente he pillado algunas referencias de Batman y del mundo de DC Comics. Desde el propio Batman, que no solamente se le ve a él sino también el mogollón de pegatinas, pasando por el mismísimo Joker, Harley Quinn o el villano Deathstroke. Y por último el mundo anime y el manga japonés. Tengo que reconoceros que este es el ámbito en el que estoy menos puesto. Y solamente he conseguido reconocer la moto de Akira, el momentazo Mazinger Z, que eso es maravilloso y estupendo. Y me atrevo a decir que en algún que otro momento me ha parecido ver por ahí perdido algún que otro personaje de Dragon Ball. Y esto ha sido todo, kinéfilos. Dejadnos en vuestros comentarios qué os ha parecido la película y qué otras referencias habéis descubierto. Y por supuesto no dudéis en suscribiros al canal para más cine. Yo soy Manu Carvajo y nosotros nos vemos en próximos vídeos.